Fíjense lo que viene para este mes. A ver. Combustibles ya lo notaron, 5%. Puede venir un 2% más si es que siguen en la evolución del dólar. Ese crawling peg, ese avance de 2% mensual, que aún así está lejos del resto de los precios, también podría llegar a otro aumento de los combustibles en el mes. Bien. Crawling peg que es devaluación por goteo, básicamente. Exactamente. Pero suena muy bien crawling peg. Sí, eso era mejor, más de agármico. Gas. ¿200 es el gas, en serio? Sí, porque aquí se está trasladando. Ojo que esto depende de cómo impacte en cada región. Pero pondríamos aquí un hasta. Hasta, 200%, estará operando por primera vez el aumento del precio del gas que se había diferido del mes de febrero. Se postergó un poquito para que no coincidiera con la luz y otras variables fuertes que aumentaron, por ejemplo, prepagas en el mes de febrero. Y aumenta la producción del gas. Después habrá que ver cuánto se le tiene que agregar en la distribución y los impuestos. Probablemente esto se prorratee un poco porque no está el porcentaje fino. Pero se estima que los sectores sin subsidios van a tener hasta un 200% de incremento. ¿Por qué decimos que esto es relativo? Porque, por ejemplo, zona fría, como es el caso de Mendoza, todavía tiene ese descuento del 30% en el aspecto de producción del gas. Y, por lo tanto, tendría este 200% un poco atenuado. Bien. Pero a esto hay que sumarle que empezamos con el otoño y probablemente en algunos días, si vienen fríos, vamos a empezar a gastar más. Claro. Entonces, la tarifa puede ser de determinado porcentaje incrementada. Pero con el consumo incrementado vamos a pagar un poco más también. Transporte, boleto. Venimos de la audiencia pública. Hablamos del boleto local. Y el porcentaje se tiene que determinar en las próximas semanas. Puede ser pasado mañana, después de la Semana Santa, que lo determine el gobierno. O en unos 20 días, que es el plazo que habitualmente se toma el Ejecutivo, después de las audiencias públicas, para determinar estos aumentos. Veremos. Se habla de más de un 100%. Se habla de un 150 por lo menos. Estamos en un boleto muy deprimido en relación, no solo a los costos, sino también al porcentaje general del país. Bien. Pre-pagas, un 18% más. Venimos de aumentos importantes. 60, 27, 20, se sumaría un poco más por un fondo al que tienen que contribuir las pre-pagas. Hay una queja mediante allí, para el programa médico obligatorio. Y bueno, estos son, creo que se me quedó alguno allí, pero estos son los incrementos fundamentales. Y la ley de alquileres, que se anualiza, si uno toma lo que debería caer aquellos contratos que se firmaron antes del cambio de la ley, al día de hoy actualizado, 197,7% de incremento. La última estábamos hablando de un 146 que fue en febrero. Claro. Sí, pero tenés una interanual de 270, así que la estás hablando barata. No, sí, totalmente, pero imagínate el... Sí. Bueno, sí, total. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, de un día para el otro que te suba 200%... 200% del alquiler, ¿cómo haces? Si te expliques, ese es el problema de esa ley, ¿no? Que fue, entre otras cosas, tenía unos saltos muy cuantiosos en poco tiempo.